Por primera vez en Cáceres, Expo Jurásico, la mayor exposición de dinosaurios animatrónicos a tamaño real. Tira un Rex, Diplodonius, Triceratos, más de 20 especies de animales prehistóricos que podrás ver, sentir y escuchar. Una aventura inolvidable para toda la familia. Gran carpa instalada en Avenida Las Arenas junto a Carrefour. No te pierdas Expo Jurásico. Compra ya tus entradas en expojurasico.com y taquillas.